Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia del Eco de Teruel. Esta vez el foco lo queremos poner en las residencias, en las residencias de ancianos y de personas con discapacidad, sobre todo gracias a ese último titular que hemos conocido. Ya saben que los días clave de las próximas navidades las personas mayores y las personas con discapacidad que están viviendo en residencias podrán cenar o comer con sus familiares. Serán los días más señalados el día 24, el día 25, el 31 de diciembre y después también el 1 de enero. Es un anuncio que ha venido marcado por la polémica, sobre todo con el sector sanitario. Y no es para menos si se tiene en cuenta que las cifras de fallecidos, de personas que vivían en residencias, han sido muy altas, sobre todo en la primera ola de la pandemia, donde la cifra de fallecidos que vivían en residencias rozó el 90%. Sobre esto vamos a hablar con las invitadas de hoy, con diputadas, representantes de partidos políticos de Aragón, sobre si hemos aprendido o no algo de esta pandemia. Hablamos con Pilimar Zamora, del Partido Socialista. Hablamos también con Mariano Oroz, diputada del Partido Popular, con Loreto Camañas, por Ciudadanos, con Esther Peirat, del PAR y con Marta Prades, de Unidas Podemos. Y bueno, aquí queda abierto el debate. Tenemos ese anuncio que se ha hecho de las residencias. ¿Hay algún informe que avale esta decisión política que se ha tomado? Porque el sector sanitario nos consta en el eco de Teruel, que a nivel interno, lo que es en el Gobierno de Aragón, ha habido mucha polémica y mucha indecisión a la hora de hacer este anuncio. Yo creo que finalmente es un anuncio, es una decisión consensuada. Es muy difícil encontrar el equilibrio entre la protección de la salud de nuestros mayores y también en lograr que tengan esa compañía durante estos días y puedan visitar a sus familiares. Entonces, bueno, yo creo que es una decisión que se toma, que hay que afrontar con prudencia, que es importante que todos y cada uno de nosotros, de los familiares, seamos conscientes de que lo fundamental durante estas fechas navideñas va a ser proteger la salud de nuestros mayores y también proteger nuestra salud para poder cuidar y para poder hacer que nos cuiden. Con lo cual, yo aconsejaría prudencia para que podamos disfrutar unas navidades con salud y afrontar un mes de enero que igualmente nos deje ese resultado. Vamos con uno de los principales partidos de la oposición, con el Partido Popular. No sé, Mariano, no sé si comparte estas palabras que comentaba Pili Marzamora. A ver, yo creo que aún es muy pronto y aunque hayan salido ya las medidas a tomar esos días tan señalados, yo creo que hay que ser prudentes y habrá que esperar las consecuencias que hemos tenido del puente de la Constitución, que sabréis tardar a una semana en saber si hemos sido capaces de ser responsables y de aguantar el tirón o vuelve a haber un incremento en UCI y en contagiados. Afortunadamente, el día de hoy hemos dado la cifra más baja de toda España en esos temas, pero ya sabéis que puede variar. Entonces, yo creo que es verdad lo que decía Pili Marzamora, es muy complicado equilibrar la salud mental y emocional con la salud física. Los mayores son los más vulnerables. Cuando el virus entra en una residencia es explosivo. Tú preguntabas si se ha aprendido y yo creo que sí. Creo que tanto las residencias como la administración han aprendido. De hecho, afortunadamente los índices no son tan brutales como lo fueron en la primera hora, pero sigue siendo el colectivo más vulnerable. Y por tanto, yo habrá que respetar lo que cada familia quiera hacer, pero al final tendrán que ser absolutamente responsables. También es verdad que no es lo mismo comer un día y luego volver a la residencia que estar cuatro o cinco días en la que ya puede haber visitas de otros familiares y puede haber mucho más contacto con personas que no son del entorno más cercano. Yo creo que hay que ser muy prudente. Creo que hay que pelar a la responsabilidad individual. Creo que no pasa nada porque este año no tengamos cenas multitudinarias. Me parece mucho más interesante que se abra la posibilidad de que los mayores puedan recibir más visitas con las medidas de seguridad. De hecho, la idea que llevaba el departamento, y si no que me corrijan, es poder ampliar no solamente el número de personas, que ahora era una hora a la semana, sino ampliarla, que puedan ir más, porque es más seguro que tus nietos, tus hijos vayan a la residencia y con las medidas de seguridad te puedan ver o puedan ver al mayor, que llevarte al mayor a casa. Entiendo que el equilibrio es difícil, pero hay que ser muy sensatos en ese sentido. Y sí que ha habido aprendizajes, pero tenemos que seguir aprendiendo. Y sí que estas medidas, además, yo creo que han sido consensuadas con las residencias. Es decir, que no ha sido una decisión al aire, sino que ha sido consensuada con las residencias. Y, por tanto, en principio, nada que decir. Ahora, esperemos que la gente también sea responsable y que a la vuelta... Yo sí que haría test. En principio, se plantea no hacer test a los mayores, sino tenerlos, bueno, un poco entre comillas en cuarentena. Yo sí que haría test porque sí que creo que esas fotos fijas en las residencias son fundamentales. Y es algo, además, que venimos reclamando. A lo mejor en otros colectivos no es necesario, pero en las residencias de mayores, hacer test de manera periódica es importante porque son el elemento más vulnerable de la pandemia y demostrado está. Sí. Según las últimas noticias, serán hasta cinco las personas que puedan visitar a las personas mayores en las residencias. Y para esas estancias de diez días que aquellos que decidan alojarse con sus familiares sí que tendrán que volver con esa PCR y con esa... ¿PCR o solo cuarentena? ¿PCR y cuarentena? La cuarentena para cuando vuelven... Yo no tenía entendido que era cuarentena, pero no PCR. La PCR es para cuando vuelven de estar diez días seguidos con ellos, ese periodo que se comentaba. Si no sé desde el resto de formaciones que nos acompañan hoy, ¿cómo ven esta medida? ¿Qué apuntes consideran necesario hacer? En el caso de Ciudadanos, por ejemplo... No te oigo. No te oigo la pregunta, perdona, Celia. No, no. Si tenéis algún apunte o confirmáis lo que ya nos han comentado desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular, un poco esas medidas, esas cinco visitas que podrán hacerse en las residencias, si creéis que es una medida adecuada, ajustada, o luego en enero nos llegará el gran susto y nos llevaremos las manos a la cabeza. Pues es que es lo que han dicho mis compañeras, vamos a ver. Es difícil encontrar el equilibrio entre la salud física y la salud emocional que en estos momentos tienen los mayores que viven en estas residencias. La verdad es que vienen las Navidades, son épocas donde es verdad que a cualquiera nos gusta visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos en estas residencias, pero yo apelo a lo que ha dicho en este caso también Marian y también Pilimar, a la prudencia de todos. Es una medida que ha sido consensuada efectivamente con todos los centros residenciales. Tenemos que ser cautos. Yo siempre repito lo mismo, el virus sigue existiendo, el virus sigue infectando y el virus sigue matando. Por lo tanto, yo creo que apelar a la prudencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental. ¿Ampliar los horarios para visitar a las personas mayores que estén en nuestras residencias? Pues yo no voy a poner en cuestión esta medida. Veremos a ver los resultados, pero ya te digo, yo creo que es algo que fundamentalmente tenemos que ser nosotros, los propios ciudadanos, los que tomemos las medidas de prudencia y responsabilidad que merece el escenario en el que nos estamos moviendo. La situación de los mayores, pues efectivamente, pues muchas veces hablas con ellos y te lo dicen, es que el COVID, yo echo de menos a mis nietos, yo prefiero morirme de COVID. Hay gente que ha dicho, yo prefiero morirme de COVID, qué pena, porque claro, la situación que han vivido durante la primera ola, que no es la misma que están viviendo en estos momentos, pues claro, la primera ola, la verdad es que los mayores pues sufrieron mucho, pero sobre todo emocionalmente necesitan ver efectivamente a sus hijos, a sus nietos. Y en definitiva, pues mira, estamos ahora mismo casi empezando ya las navidades y me parecen malas medidas y además, como he dicho, consensuadas con las residencias y espero que las consecuencias no sean graves ni que ocurra nada. Es cierto lo que ha dicho Karian acerca de todo el movimiento de la población durante este puente. Espero que los repuntes se mantengan y no haya más infecciones de los que todos esperamos que no puedan. Entrando un poquito más a fondo en las lecciones aprendidas que comentábamos al principio, sí que ha quedado de manifiesto después de este trágico año que hace falta una mayor regulación en el sector de las residencias. Fundamentalmente, los expertos apuntan a establecer esa ratio mínimo de personal por residente. En el caso de Teruel, además, hay que tener en cuenta que es una provincia de alto nivel de envejecimiento. ¿Se abordará, ustedes como diputadas, están allí en las Cortes a diario, se abordará esta legislación, este desarrollo normativo? En el caso de Esther Peirat del Paro o Marta Prades de Podemos, le echamos de menos su visión. Hola, ¿intervenco yo? Bueno, buenas tardes a todas, compañeras, y bueno, un placer debatir este tema que creo que en las Cortes es un tema muy recurrente en el que ya hemos hablado mucho, porque la situación evidentemente lo requería. Lo primero que quiero hacer, si me dais la oportunidad, es felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de los entornos residenciales, porque realmente que ahora recibamos esta noticia que nos alegra a todas, pues es en parte por la labor que han hecho y yo puedo dar fe en primera persona de que las medidas que están poniendo de seguridad sanitarias para que nosotras podamos acceder a ver a nuestros familiares que están internos en las residencias. La verdad es que son medidas muy meticulosas, escrupulosas, y creo que el trabajo que estas personas están desempeñando debemos ser respetuosos entre nosotros también para con ellos. Es muy importante que sepamos valorar el esfuerzo que están haciendo y que para que nosotras podamos disfrutar media hora de visita a nuestros familiares. Ahí ya se suponen muchas horas de preparación de los espacios seguros y deberíamos llevar esa responsabilidad también a la calle. O sea, que comparto lo que todas las que quienes me han precedido han insistido. Es importante que seamos responsables en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, porque para que nosotros podamos disfrutar de esos cinco minutos, diez minutos con nuestra familia, hay mucho trabajo detrás. Así que, en primer lugar, mi agradecimiento más sincero a todas ellas. Lecciones aprendidas, yo creo que sí. Yo creo que hemos aprendido mucho a nivel personal, también de las situaciones que se han ido afrontando y se han ido poniendo medidas encima de la mesa para atender las demandas que han ido surgiendo a lo largo de estos nueve meses de pandemia que llevamos. Y sí que es cierto que hay un debate que hay que afrontar, que es el de las ratios de personal. Es un debate que ya llevamos en la Casa de Legislatura a las Cortes de Aragón, es la modificación de ese decreto 111-92, que evidentemente atañía las ratios. Y sí que yo creo que con un análisis de todo lo que ha pasado de las deficiencias y de los déficits, que ya había mucho avanzado, ahora debemos ser capaces de realmente hacer un decreto, una normativa capaz de que nuestras residencias sean espacios ya no solo seguros ante una pandemia, sino unos espacios en que nuestras personas mayores estén atendidas en unas condiciones de dignidad que ya están, evidentemente, ¿no? Pero que sí, tanto usuarios como trabajadores, estén todos en las mejores condiciones, evidentemente. César Peirat, no sé si coincido, quiere aportar un poquito alguna valoración extra que considera importante. Bueno, pues evidentemente coincido con el resto de mis compañeras. Es cierto que, bueno, unirnos también en primer lugar a ese reconocimiento. A mí me toca hablar de este tema porque soy la portavoz de Ciudadanía por parte del Grupo Aragones aquí en las Cortes de Aragón, pero sí que tengo que decir que me cuesta mucho hablar de este tema porque yo, para mí, la pandemia está suponiendo un caos, me emociono. Es cierto, yo tengo a mi abuelo de 100 años en una residencia y, bueno, para nosotros es verdad que esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas y que yo sé que... Tranquila, Esther. Yo esta mañana he ido a visitar a mis padres, o sea, que es un problema que creo que lo tenemos todas interiorizado y que en este problema no va a haber grandes disensos. No, pues ninguno. Todo lo contrario. Yo creo que la pandemia a nivel emocional se ha dejado a todos muy tocados y los que tenemos a un gente mayor cercana y que vive en residencias, me está siendo muy duro. Está siendo muy duro porque al final te encantaría chuchar a tu abuelo y poderle contar de cerca las cosas y no se puede. Pero mira, ahí está. ¿Está bien? Bueno, sí, pero es cierto que esta pandemia le ha afectado y no positivamente, pero yo con respecto a las medidas que se han tomado, es cierto que, mira, yo que lo tengo que vivir en primera persona y es una decisión que al final también afecta al ámbito personal y al ámbito familiar nuestro, pues bueno, son medidas muy complicadas en las que es cierto que tienes que jugar o que tienes que compensar que va a ser mejor si la vida o la seguridad de ellos. A mí me va a costar porque, pues bueno, al final verlos a través de un cristal es muy duro. Y son fechas muy duras, Esther. Son fechas duras. Yo lo siento, pero es que estoy en un sentimental que bueno. Bueno. Pero bueno, también es cierto que desde el gobierno de Aragón se ha trabajado yo en este sentido sí que tengo que agradecer los esfuerzos que se han hecho por parte de las residencias porque sí que es cierto que las medidas que en concreto se han tomado en la de mis familiares han sido las mejores para que ellos continúen viviendo y para que ellos continúen estando lo más seguros que puedan estar porque eso sí que es cierto que el trabajo que detrás, el trabajo que... No vamos a poner en duda que la pandemia ha puesto de manifiesto que en primer lugar nuestros mayores han sido los más afectados y en segundo lugar que teníamos que establecer desde el gobierno de Aragón medidas urgentes en cuanto a las residencias. Se ha hecho, se está trabajando. Yo creo que la comisión que decía al principio de mis lloros compartimos con Loreto Camañez y Limar. En este caso la compañera Marta Prades no comparte esta comisión pero bueno, está su compañera de partido y Mariano Ross. Yo creo que ahí estamos llegando a conclusiones. Compartimos todas que se tiene que seguir trabajando y hacer de nuestras residencias los lugares más seguros porque al final ellos son los que nos han cuidado y ahora nos toca cuidar de ellos. Por agilizar un poquito la tertulia porque el tiempo nos está pasando volando os querría preguntar a cada una de vosotras brevemente una medida que consideréis imprescindible para el 2021 para las residencias. Pilimar, empezamos por ti si te parece. Bueno, yo creo que el 2021 será todavía un tiempo de debate y de reflexión porque efectivamente sí que se está hablando mucho del modelo de las residencias de lo que suponen los cambios que hay que acometer pero es verdad que los cambios también hay que hacerlos con prudencia. Yo creo que lo fundamental quizá en el tema de las residencias tienen grandes frentes. Uno lo que puede ser ese modelo de cuidados que todos queremos tendidos a la atención centrada a la persona. Otro lo que serían las condiciones de alguna forma laborales. Es un sector muy feminizado que efectivamente hay que acometer esa modificación del decreto 111. Hablar de condiciones laborales, hablar de salarios, hablar de ratios, hablar de formación continuada. Yo creo que lo fundamental, hablar de esa coordinación sociosanitaria de que la atención a la salud de nuestros mayores se haga desde la atención primaria. Yo creo que aquí el Gobierno de Aragón ha sido pionero con ese protocolo que permitirá hacer la atención sanitaria en todos los centros como si vivieran en sus domicilios. En definitiva, yo creo que lo fundamental cuando todo esto pase será que las residencias, los lugares donde viven nuestros mayores continúen siendo esos lugares donde puedan seguir haciendo su proyecto vital una vez que entren y sobre todo poner en valor las personas que cuidan. En definitiva, yo creo que por lo que hay que velar es por unos cuidados de calidad para nuestras personas mayores y yo creo que en ello estamos todos los grupos que estamos aquí y está el Gobierno de Aragón y en la calidad del empleo de las personas que cuidan. Yo creo que esos son los dos objetivos fundamentales. Calidad de atención para nuestros mayores como si estuvieran en sus domicilios continuar en su proyecto vital y calidad en el empleo de las personas que cuidan. Calidad de atención y calidad en el empleo, los puntos que defiende el Partido Socialista. El Partido Popular, Mariana López. Pues yo compartiendo en que el fin último tiene que ser exactamente la calidad del servicio, la atención centrada en la persona y además en la mejora de los salarios de las personas, sobre todo de las mujeres que cuidan a nuestros mayores. Yo querría, creo que me digas al corto, al medio y al largo. Y las más urgentes en estos momentos para el año 2021, yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que abrir una línea de ayudas directa a las residencias de personas mayores y discapacitados de Aragón. Me da igual que sean concertadas o que sean privadas. Para ayudarles a sostenerse y a fortalecerse. En el año 2020 han tenido que hacer unos desembolsos grandísimos para poder cumplir con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos que el Gobierno de Aragón les ha encomendado. Ha supuesto para ellos unos incrementos brutales del 20 y el 30% más de un presupuesto, además, que no tenía nada que ver con el COVID. Teniendo en cuenta que en Aragón el 80% o más del 80% de las residencias, aparte de las públicas, son de entidades sin ánimo de lucro y de pymes y autónomos. Y en estos momentos está en una situación muy difícil para sostenerse. Entonces, yo creo que además de la reforma del decreto, que además de ir avanzando, no solamente en el decreto, sino en las características arquitectónicas que tengan que tenerla, es decir, todo lo que sea el medio del largo, que tiene su recorrido, es una cosa. Pero a día de hoy, al día siguiente de haber aprobado los presupuestos del 21, creo que es fundamental fortalecer las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad a través de ayudas económicas. Porque está muy bien lo que se ha hecho, tanto de protocolos, el protocolo de coordinación sociosanitaria, que se desarrolle, que se refuerce atención primaria en aquellas residencias donde haya más. Pero bueno, lo más importante, la medida urgente, urgente, urgente para el 21, fortalecer las residencias de personas con discapacidad, que han pasado un año 2020 absolutamente brutal. Y si queremos que esto se sostenga, aparte de mejorarlo en el medio y en el largo, el Gobierno de Aragón debería implicarse en ayudas directas para este proyecto. A mí me gustaría, como sé que ahora sí que es un poco más interactiva, decir que esa medida es una de las medidas que ya están en los presupuestos que próximamente aprobaremos. O sea, que es un compromiso que dentro de los fondos READU, aparte de que hubo esa revocatoria de un millón y medio, está prevista una convocatoria para el 2021. Tú sabes que aún no están ni siquiera convocados a nivel europeo. Hoy por fin, afortunadamente, desbloqueaban en Polonia el presupuesto general de la Unión Europea. Bueno, pero yo decía que el primer trimestre del 21, que si tengo que esperar a los READU, me voy a diciembre. No quería polemizar, quería puntualizar simplemente. Bueno, pero que yo te digo para el primer trimestre del 21. Si llegan los READU para el primer trimestre del 21, te lo compro. Si no ya, tendremos que modular otro tipo de ayudas, ¿sabes? Es hasta que lleguen los READU. Bueno, aquí ha quedado grabado. Vamos a ver esos presupuestos que van, sin polemizar. Aquí ha quedado grabado y luego a mitad de año preguntaremos y evaluaremos a ver cómo van esos fondos. Bueno, interesante el debate que se ha abierto. Marta Prades de Podemos, las residencias. Evidentemente empiezan a surgir las diferencias de modelo, principalmente. Me llama la atención que Marían se ha olvidado de las residencias públicas. Ella apuesta por seguir dando ayudas a las concertaballas privadas, pero de las públicas ni las ha nombrado. ¿Tú crees que las públicas no reciben ayudas de Lías? Si son de Lías, tienen que tener ayudas de Lías. Es la administración que las sostiene. Y evidentemente lo que ha quedado claro en esta pandemia es que son los servicios públicos los que nos han sacado las castañas del juego. Yo entiendo que en esa situación que nos ha tocado vivir ha sido muchísima la gente, muchísimas las entidades que han dado lo mejor de sí mismos para afrontar esta situación. Pero uno de los retos que nos debemos poner, uno de los deberes que nos debemos poner cuando hagamos la valoración de estos años de pandemia es el fortalecimiento de los pilares del estado de bienestar. Y en ellas están las residencias y todo lo que tiene que ver con la atención a las mayores. Hemos visto durante unos años atrás, principalmente durante el gobierno del Partido Popular, que se desmontó el sistema de dependencia que se dejó de financiar y ahora recibe unas consecuencias. Yo siento poner la realidad encima de la mesa, pero el esfuerzo que se ha hecho para dotar todo lo que hasta ahora se fue infrafinanciando, pues ha sido brutal y lo estamos sufriendo. Entonces, se nota Marta que no estás ya en servicios sociales. Tú sabes que el gobierno de España en el 2020 ha explotado 30 millones menos de los que se comprometió. Entonces, bueno, si entramos al debate de la dependencia, otra cosa, las residencias públicas no quiebran, las residencias públicas no quiebran, las privadas y conciertadas no quiebran. Porque las públicas las sostienen ya. Las residencias desde el Estado. Yo creo que es un punto importante y hemos conseguido poner los cuidados. No, es verdad. Lo confirmó Marilí en la comisión pasada. En el pleno pasado, una pregunta mía. 60 millones presupuestados para la dependencia de financiación básica del Estado y habían llegado 32. Y esto es lo que dijo Marilí Broto, no lo dijo Mariano Ross. Mariano Ross, quizás que hay un plan de euros. Sabes que hemos recuperado. O sea, hasta el presupuesto prolongado desde el principio. Si por tanto no nos contéis milongas. Mariano Ross. Bueno, la ley de dependencia la abordamos y os parece que... De la ley de dependencia hablaremos, que también se puede hablar largo y tendido, y de esa guerra de cifras que parece que sí que está encima de la mesa. No desde ahora, desde ahora. El informe de los gerentes de servicios sociales. Es decir, yo no me invento ahí nada. Pues ese, Mariano, tráenoslo y debatiremos sobre eso la próxima vez. Nos queda brevemente, porque nos quedan poquitos minutos, Ciudadanos, ese mensaje que para el 2021, ese punto, esa condición sine qua non que tiene que darse en el mundo de las residencias. Y lo mismo para el partido Aragones, Loreto, de Ciudadanos. Loreto, ¿cómo es? Yo brevemente, yo creo que, antes lo hemos comentado, sí que ha habido un antes y un después en lo que se refiere al modelo residencial por la experiencia que hemos vivido por este COVID-19. Y yo creo que se va a trabajar en muchos aspectos. Pero yo creo que uno de los fundamentales es que ahora sí que somos plenamente conscientes de que se debe centrar la atención en dar el mejor cuidado a todos nuestros mayores. Yo aquí no voy a diferenciar entre residencias públicas, privadas o concertadas, porque el virus ha demostrado que no ha sido compasivo en ninguna de ellas. En todas ha habido fallecidos, en públicas, en privadas y en concertadas. Todos los trabajadores de estas residencias, como ha dicho Marta Prades, nunca les agradeceremos suficiente todo el trabajo que han realizado. Entonces, yo como uno de los objetivos fundamentales es ese, es centrarnos en la mejora de todos los cuidados que reciben estos mayores en las residencias. Luego hay otras muchas cuestiones que se van a abordar. El tema de ratios, el tema también de mejorar las retribuciones precisamente a todos estos trabajadores de las residencias que yo creo que desempeñan una labor importantísima y no está verdaderamente pagado el trabajo que están realizando. Luego también se habla de incrementar los efectivos de inspección en estas residencias. Yo creo que también es un aspecto muy importante, pero en definitiva son muchas cosas las que se tienen que modificar, se tienen que trabajar, se tiene que reflexionar sobre ellas y ya todas ellas desembocarán ya en el modelo residencial que de verdad todos nosotros queremos poner nuestros mayores. Yo creo que lo fundamental en este sentido es, reitero, mejorar el cuidado que puedan recibir todos nuestros mayores en estos centros residenciales. Mejora de la calidad y mayor inspección. Y Partido Aragones, cerramos esta tertulia con esa aportación, ese deseo para el 2021, además teniendo en cuenta que en el caso de Esther Peirán lo ha vivido muy de cerca. Me toca, me toca vivirlo. Sí, nosotros compartimos que evidentemente se tiene que mejorar la calidad de los residentes, pero también decimos que la pandemia nos ha puesto de manifiesto algunas circunstancias. Yo, por ejemplo, no puedo tener esa visión de que los mayores no han estado cuidados hasta ahora. Yo para mí han estado cuidados, lo que pasa que la pandemia sí que nos ha puesto de manifiesto situaciones que no habíamos vivido. Nos queda hablar de muchas cosas, como han dicho las compañeras, de ratios, del modelo residencial, de la calidad del servicio. Pero bueno, básicamente yo creo que para finalizar el titulario creo que es protección y calidad de nuestros mayores. Los mayores han estado muy bien cuidados. Ojo, yo creo que todos compartimos, por si han quedado alguna cosa, de que profesionales, direcciones y residencias, da igual el tipo, pública, privada o pensionista, lo han dado todo, todo. Otra cosa es que el virus cuando entra en una residencia es explosivo. Pero bueno, que los profesionales, y yo al principio no lo he dicho, un 10 por ellos ha sido el escudo social de las residencias, ha sido el alma mater del cuidado de los mayores. Pero tenemos un sector residencial en Aragón muy fortalecido y evidentemente se han encontrado con una situación que no es un mejor, vamos, ni ninguna pesadilla podían imaginar. Entonces han hecho frente, han estado ahí al pie del cañón, haciendo, además de cuidando, dando también ese apoyo emocional a nuestros mayores, que en ocasiones han necesitado. Con lo cual, efectivamente, nuestros mayores, bueno, pues han estado cuidados y lo que en este momento podemos, lo único que podemos hacer es agradecer y reiterar esos agradecimientos que creo que lo hacemos continuamente en las Cortes, yo creo que todos los parlamentarios, a las profesionales, a las direcciones de los centros y en mi caso, como no puede ser de otra manera, al Gobierno de Aragón, que también creo que ha trabajado sin descanso durante esta pandemia. Tendría margen de mejora, pero bueno, también ha trabajado. Agradecimiento a los profesionales de la sanidad y a los que han cuidado de nuestros mayores durante esta pandemia y también agradecimiento a vosotras por acompañarnos, a Pili Mar, Zamora del Partido Socialista, María Noros, diputada del Partido Popular, Loreto Camañez de Ciudadanos, Esther Peirat del Par y Marta Prades de Unidas Podemos. Gracias a las cinco y retomaremos el debate con este tema y otros que vayan surgiendo en Acción Social porque vemos que esta es lo que más preocupa en estos momentos a la gente. Gracias por participar en esta tertulia del ECO de TV. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.